¡Quédame! 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 Son los de Barraza, muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¡Hola, hola familia! ¿Qué? ¿Estaban comiendo o qué? No, acabamos de comer. ¡Ey, cálmate! Este cabrón... ¡Me anda! ¡Miquela! ¡Shh! ¡Más de un lado, güera! ¿Qué acaban? ¿Qué acaban? ¿Dónde está el Tobis? Ahí anda el Tobis. ¿Qué Tobis? ¿Ya no hacía un estiramiento? ¿Qué Tobis tan chiquillo que está ahí pelionero que es el campo? ¿Qué? ¿Qué más por Tobis? ¿Qué más por Tobis? ¿Qué más por Tobis? Ah, ahí está la perrita. Ve, dale porfa. ¡Hola, frita! ¡Hola! Hola, princesa, es hermosa. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Se acuerdan de la perrita esa? ¿Cómo está esa perrita? Ah, que estaba bien flaca. Toda la placa. ¿Me prestaste más solita? Me prestaste más solita. ¡Ay! 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 ¡Fuera! ¡Vaíse para allá! ¡Vámonos! ¡Lámonos para allá papá! ¡Para que no se... ¡Fuera! ¡Llévate por favor! ¡Deja! ¡Agarra el león! ¡Homita, chiquita! ¿Qué? 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 Y le echas agua, ¿ok? Porfa, le pones eso y luego pones de agua. A comer, ándale, vete. Llámale para allá. Para allá, porque aquí se lo van a... Se lo van a quitar los perros, hija. Está frío. Oye, está bien frío. Oye, cejas. 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 Tú siempre me muerdes. Oh, mi Tobis. ¿Qué ha pasado, Malde? Saca las coquetas, Malde. Quiero que me haces el otro perrito que anda acá también, ¿no? ¿En dónde? Aquí está uno, mira, que no es de la casa. Eh, chiquito. Ustedes van a dar de comer, ¿ok? ¿Vale que el botito ese, chiquito? Ah. Son dos, ¿verdad? Es uno, ¿no? Es un perro, ¿no? Ese güerito no lo conozco. Hola, Juanita. Hola. Hany. Hany, Hany. Hey, no, no, no. Espera, venga. Pero ponlo separado. Acá para que no. Vente. Pero para allá, ¿no? Hey, no, ve. ¿Cómo se llaman los otros estos? El Tere. Tere, vente. Vente. Ey, vente. Ay, son tres. ¿Ya salieron más? Ey, cejas, vente. Vente, cejas. Córrele. Traete el jugote para que les eches más, por favor. ¿Por qué ya salieron más? Saludos, raza, saludos. Vamos llegando aquí con los niños ladrilleros, pero... Cejas. Bobby. Ahí está, mi naturo. Ahí está, Bobby. 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 ¿Allá arriba del cemento aquel? Sí. Bobby. Bobby. Vénganse, vénganse. Vénganse para acá. Salieron más, ¿eh? Sí. 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 Es super real. A ver. Aquí, en este, en este de aquí, ¿eh? Espérese. Espérese, ahí. Ahí. Terris. Terris, vamos allá. Allá vas a comer todo. Terris. ¿Qué es eso? No, 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 no. Porque, por favorito, ustedes, están bien flacos. Terris, ¿qué es eso? Terris. Terris, acá, ¿qué es eso? Eh, chiquito. Ay, mami, ¿te acuerdas de él? No. ¿Ya se terminó? Pero está muy repuesto y esto está raro. Él es, anda rengo. Él es el que miramos la primera vez que vinimos. A ver, déjalo. Que se andaba yendo, ¿te acuerdas? Sí. Bien flaco. Creo que ese es. Ahí se llama cabezón. ¿Cabezón? Sí, ese es. Ya se le dejaron allá, mira, ya está comiendo. Ya está comiendo. Mira, qué bonito, mira. Ahí anda la perrada, mira. Salud a la gente. La gente que nos apoya con, bueno, que nos puede apoyar con sal de alimentos para los perritos, se agradece, porque también ellos tienen derecho a comer. Miren. ¿Qué puede ver? Se juntan ellos, miren. Es que estos no sé si son de los... Eh, güera, no. A ver, vengan para darles, porque... Vente, güera, güera. Güera, vente. Güera, aquí viene la güera. ¿Sí la güera? No. Güera, vente, güera. Güera, ven. Ay, mi príncipe, me voy a encantar hoy esto. No vais a poner música mejor, porque la... ¿Sí se va a cantar? Ahí sale. Los gatos, las gallinas, todos comen troquetas, güera. Güera, 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 güera, güera. Güera, güera, güera. Güera, güera, güera. ¿Qué estaban haciendo, niños? Aquí, en la Antonia, están del lado. ¿Quién están los demás? Alcán. ¿Les hablo? ¿Trabajaron ahora? Sí, ahora sí. ¿Qué hicieron? A ver, muéstrame. Vamos para que me muestren. A ver, gente, no teníamos. La que me dejó un poquito porque estaba aguado. ¿Estaba qué? Estaba aguado. Ah, estaba pasado. Ahí viene Lupe y mi papá. Sí, es que Lupe está tomando unas pastillas porque como que le quiso dar. Está buscando. Bueno, está buscando. Ahora se la llevaron tranquila. A ver si era un poquito. Yo ahora sé que es el primer día. ¿Eh? Ahora es el primer día. Bueno, el segundo. ¿El segundo? Sí. Ah, que no se hicieron más. Sí. ¿Y este qué nos hizo? Entre todos. Uy, los perros. Se andan peleando allá. Ahora sí moví un poquito. Y lo es que también hicimos poquito porque está bien aguado. ¿Está bien aguado? Sí. ¿Y eso? Es que lo tenías que volviera así en la tierra para que no se pegue abajo. Sí. Cuando lo volvíamos a dejarse toda la bola. O sea, algo hicieron mal, ¿no? Sí. Le echaron mucha agua cuando lo estaban batiendo. Acá checo era el que batió. ¿Qué pasaba? Checo era el que era el más grande. Que dejó la masa a mi aguada. ¿Pero se puso echándole más tierra? Sí. Nada, ceniza. Ay, mi hija. ¿Y esto quién lo hizo? Estos de todos. Estos los hicimos y usamos. Esas de tres cuadros. ¿Cómo? Estos los hicimos y usamos los dos cuadros. Y estos yo. ¿Y por qué son chocos? Porque estaban guantes. Estaban guantes. Estaban guantes. Estaban guantes. Estaban los de Checo y Lejardi. No, fue la única moldera. A ver, no sé más. ¿Qué vive esto? Y los mil dos de Sammy sí están derechos. Pero nomás hicieron treinta. Cállate. Ni treinta. Nos faltó una moldera. Veinticinete hicieron, pues. Entonces, ¿quién hizo la mayoría? Yo, Checo. Y esta la hice yo. Hicimos todas las de cinco, yo, Checo. Y de... Juan y Brando. Y de cómo salieron. Y estos están bien derechitos. Pero andaba con bebecitos. ¿Sí? Usted lo hizo. No, nosotros. Y pues apenas quemaron, ¿verdad? Sí. Hola, hola. ¿Se bañó o qué? ¿Por qué trae gripe? Ayer estuvo bien fresco. Sí. Como que bajó la temperatura. ¿Y andale? ¿Y anda malona, ma? De la vida. Vete para acá, bebecito. Ay, bebecito. Y ayer me fregó la temperatura. Los niños no van, ellos no traen gripe. ¿Yo? No más ella. Es lo único que siempre se la más gripe. Tú también. ¿Qué, Tobis? ¿Qué hizo, mi compad? Es que veo que ya empezaron aquí a hacer, ¿verdad? ¿Quién hizo la mayoría? ¿Te ganó? ¿Checo les ganó? ¿Cómo le va a ganar a los bebés? No, es que se iba con una de tres. ¿Sí? Ah, la de tres es más chica, ¿verdad? Sí. ¿Y la que hizo, Checo, cuál es? La de cinco. Ay, cara. Esa que ya la primera. Mira. Pero en agua. Sí, es que me mostró el limón y la cárcel. Y la pone a hervir. Lo estoy. Ajá. Y la ya le pone la aspirina y el limón. Y se cobija y va a sudar y ya. Es un remedio buenísimo, oiga. Es un remedio. La gente, todos quieren que saludemos. ¿Por qué? No te estoy pasando todo el remedio, para que no, porque vamos a hacer unos frasquitos para vender. Lo voy a patentar. Le vamos a poner. Nosotros para la gripa hacíamos algo similar, ¿verdad? ¿De qué? Pero era jugo. Te lo habían dicho. Era jugo de naranja con jugo de limón y pastillas para la gripa, ¿verdad? X7-3 o de la que fuera. ¿Y sudaba mucho? Sí. Es que ayer le digo, ayer que te tuviste ahí en la lumbre, ya es que se fue en la tarde y se quitó la sudadera. Eso es lo que le pegó ayer. Ya de acuerdo, es que como tengo asma. Ay, está más cabrón eso. Digo, es que yo le decía, ¿para qué te quitas la sudadera? Y en la noche empezó así. ¿Pero sí tiene la medicina para el asma, el spray? Sí. ¿Qué, mi amor? Bueno, ya me queda poquito, pero doy cuenta que ya no me hace, me empieza a acabar. Y yo me lo procura. Pues debe de traerlo siempre al pie. ¡Apraya! ¡Ah! ¿Qué creen que es? Juguetes. ¿Juguetes? ¿Juguetes? Algo para bucear. ¡Pítala! Algo para bucear. Acá, acá, por acá, métete. ¡Ey! Oye, yo soy... Oye, Changa Clos. ¿Y ella? ¿Qué es? ¡Mire! ¡Changa Clos! ¡Changa Clos! Y a Juanita no le des. ¡No, ya! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Brenda Clos, ¿verdad? Brenda Clos. Pero mire, estaba acá, está atrás y se meten... Están los de la señora... ¿Una pistola? No. ¿Qué es? Casi una. ¿Es un cohete? Es un cohete. Sí, es un cohete. Es para todos. Ah, es una suspiradora. No. No, es un cohete. Cuando hacen ladrillos que están hincados a los... Ah, mire, compa. Ya ve que usted andaba navegando que se ponía el del perro, para que no le ande quitando al perro la esponja. Esto no sé qué es. Es una suspiradora. Gracias, gracias. Y esto tampoco sé qué es. Mijo, te ponemos... Saludos, señora Milagro, saludos. Tampoco, no sé qué es. Pero es para todos. A ver, ¿esas perras? Esas son... A ver, a las niñas. A ver, niñas. Agarren de esos ladrillos, porque... ¿Para que no se peguen las rodillas? ¿Dónde? Mami, dámela. Dame la cocina. No, dámela, Sam. Lo abrimos como nosotros encargamos por internet. Pensando que eran nosotros, pero no. Entonces, por eso está abierto, pero la persona que lo mandó ahí está viendo. Bueno, para la persona que lo mandó, ahí... A ver, muestren aquí, por favor. Todo, todo. Muestren. Ahí, Juanita, Juanita, Juanita. Enseñen. Para que la persona que lo mandó vea... Porque bebecito no es tanto... La persona que lo mandó vea... A ver, niña, niña. Mírala, mero. Para que la persona que lo mandó vea lo que está aquí. Se comparten, es para todos. ¿Y es eso, Brandon? ¿Quién sabe? Es una espiradora. Va a ser para aspirar los ladrillos, yo creo. A ver, ¿cómo pónganse? A ver si... A ver, prende, prende. ¿Prende? ¿Qué prende? ¿La aspiradora? Va a ser para el bebecín. Ahí se cayó una bolsita. Ya sepa que es como una pistolilla de agua. Este va aquí. Sí, va a estar chido, ¿eh? Yo lo digo, porque ya cuando no se le andaba usted... Le andaba quitando la cuerda. ¿Este qué es? La cuerda. Si es así, yo se me hace que todo fue al revés, ¿no? Ay, esto ya es fácil, tarte las de estas cosas. Yo digo que sí, ¿no? Sí, sí. Está largo, está ahí va. Mira, esto es para... Lo voy a abrir. Déjate, déjate en la mano. No, esto es para... Sí, mi amor, tío. ¿Lo es para la verdad, para las manos? A ver, aquí tiene la etiqueta. Ahí, voy a brincar, ¿eh? ¿Sí sabes brincar la cuerda? Sí. A ver. Este es el primero, ¿no? A ver, déjame. Mira, es que este se le hace agua. Aquí se le pone agua. No, pero échale, a ver, sí. Dejale, con el marzo, este, el dedito. ¿Quién brinque mejor la cuerda? Ah, no, yo no tengo cuerda. No, se la van a prestar. ¿Quién brinque mejor la cuerda? ¿Eso va a ganar uno, eh? De cien chiquito. ¿Un dos? De cien chiquito. De cien chiquito. ¿Uno es que va masivo, mamá? Ah, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sale disparado! ¿En serio? ¿La otra cuerda? ¡Ah, ya la traen en la mía! Sí, mi amor, espérate. ¡Ah, no, espérate! ¡Ah, no! ¿Este nada, izquierda? ¿Este? ¿Este? ¿Primado va a quien? ¿Primado va a quien? ¿Primado? ¿Primado? Mira, pues. Sí. ¿Cuáles? Ah, ¿esas que venden en la bolsita? Sí. ¡Ah, chavón! ¿Papá qué? ¿Papá se viendo? Sí. ¿Papá Lupe también? Ah, son para la vestita. Para la... Para Lupe. Ah, para los manos. Sí, es cierto. ¿No eran cubrebocas? ¿Qué? Yo pensé que eran cubrebocas también. ¿Papá chico? No me quedaron. Mira, va así. A ver, Juana, échale agua aquí. Vamos, cabrón. Esto me había un puente. ¿Tran agua? A ver, échale en agua. Mira, mi amor. Mira, está ahí con el pie. ¿Pita agua? No, traigan agua, pues. ¿Cuálito traigan agua? No, o a lo mejor es nomás con aire. Por aire no, a ver. El pisarle, ¿no? Y sale volando el puente. ¡Ah, sí! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? No sabía, Lupita. Allá, y prende, mira. Y prende. ¡Córrele! A ver, apriétale tú. Ahí está, Chaco. Dale, dale, dale. Mira, písale. Písale, pásale. Písale, pásale. Písale, Ignacio. A ver tú. A ver, pásale. Mira, fíjate. ¡Ey, eso! ¡Oy, está chido, eh! Se miraba así, bien, sin chiste. Mira. ¿Y ya quería a Lupita que le echaran agua? Sí. Se le va a descomponer, Lupita. ¡Ay, mira! ¡Córrele! Ahora yo, ahora yo. ¿Y ya si le pisan recio, va a dar a la luna? Yo. Pero te hace falta aquel, mi amor. Suéltate. Mira. Solo para verla. Yo te hace falta este. ¿Aquí sale? A ver, así, recio. A ver, una, dos, sí, tres. ¡Ay! Sí, cae, ¿no? Métalo. Métalo. Espérense, espérense. 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 A ver, un besito, a ver. Mata. Mira. Una, dos, sí, tres. Así, más. Una, dos, sí, tres. Oye, no. Es que él casi no pesa, ese retallo. Ay, no me hagas el ejemplo. A ver, una, dos, sí, tres. Ay, cabrón. A ver, ¿no ves? ¿Ves? Ah. ¿Ves? Una, dos, sí, tres. ¿Córrele a quién? Una. A ver, chico. Una, dos, sí, tres. Ayúdame a saltar cuando quieras. Está chido. Vamos a saltar a ti. Está chido. Ay, mira. Ay, qué ansioso. Ay, chiquito. No. ¿Cuántas? ¿Las contaste? No. ¿De nuevo? A ver, otra vez, de nuevo. No, otro, para descantarlo ahorita, para que vean. ¿Alguien no sé saltar? Yo sí. A ver, de pareja. A ver. Él está haciéndolo de pareja. No. ¿Así, cómo, ¿tabes? ¿Y allá? ¿Sí? Sí, lo estaban haciendo. Ellos lo estaban haciendo. Espérate más. Está chido. No. Ándele porque voy a regalarle a 500. Ay, el chiquito. No, el chiquito. Perdón. Un, dos, tres. Eh, quite a sûr, caquichota. Un, dos. A ver. ¿Quién le haga más, eh? Entrénele. El chiquito. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Está! ¡Ahora, tíos! ¡No! ¡Quíete! ¡Quíete! ¡Vamos! ¡Él! ¡Vamos! ¡Me son las dos! ¡Miren! Miren, ¿de cuánto va a ser? ¡Esa es mi tuvea! ¡Y el primero ahí! ¿Qué? ¡Pero sí hay que contarles! ¡No! ¿De cuántas son? De dos y la que más haga. ¿Quién va a pasar? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Porque si no, la niña les va a ganar. Yo sola. No, es que es con dos. Tiene que ser con dos. Es que yo no saben. No, es que yo no saben. Ni yo ni Brando sabemos saltar. Ni yo ni Brando sabemos saltar. Es que no saben. Yo sé. Yo no me voy a caer. O yo sola. No, es que no es competencia para poder ganar. A ver, dame, tú y Juana. Oye, ya va agarrando el premio y así. Es que agarrándolo así, agarrándolo en dos cuerdas y agarrándolo así. Sí, 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 sí. Vamos a saltar así. O sea, si no tienes chiste. Dos agarrándolo y evitarlo. Mira, mamá. Mira, amarrándolo. No, es que así. No manches. Mira, amor, el bebé ching. Quiero saltar. Es el bebé ching. Dale, dale, aplántale, aplántale. Aplántale, Marrecio, Marrecio. No, no. Ahí está. ¿Qué ching es eso? Bravo, bebé ching. Bravo, bebé ching, bravo. Yo no creí que iba a poder. ¿Cómo está usted? Es precioso. ¿Por qué está rápido? Dale, dale. Le va a servir este ejercicio. 1, 2, 3 No, 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 no Dale, dale 10 10 10 11 12 12